Este fin de semana la violencia alcanzó varios estados y estado crítico de la violencia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron 257 homicidios dolosos, nada más viernes, sábado y domingo. 60 de ellos tan solo en el Estado de México, Chihuahua y Guanajuato. Le siguieron Baja California, Nuevo León y Jalisco con cerca de 50 asesinatos. ¿En dónde vivimos?